Lina, muchísimas gracias. Y el distrito, ya les veníamos adelantando esta información, realizó un operativo de desalojo en la invasión de Bilbao, una zona que está ubicada en la ronda del río Bogotá y teníamos a nuestro Sirirí hace unos minutos. En ese sitio unas mil personas estaban habitando con más de 300 cambuches, a pesar de que desde hace más de 45 días ya la administración local los había reunido para ofrecerles algunas alternativas de empleo y esto pues para que se les permitiera salir de la zona. Juan David Amaya nos informa. Momentos de tensión marcaron el operativo de desalojo de los 398 asentamientos ilegales en los que vivían más de mil personas. 500 hombres del ESMAD y de la Fuerza Disponible acompañaron la jornada. Yo lo que quiero en este momento es que ellos nos ayuden, nos colaboren, pero no, ellos pasaron por encima de todos nosotros. El distrito asegura que la ronda del río debe estar libre y que deben luchar contra la inseguridad de la zona. Un proceso de recuperación de un espacio público ocupado legalmente y que se encuentra en el margen del río Bogotá. La posibilidad de una emergencia y de una situación de riesgo es bastante alta. Y aunque los habitantes del sector aseguran que no les habían avisado que los iban a desalojar. Y nos dijeron que venían a hacer un censo, que no era nada más, sino era solamente un censo. Las autoridades afirman que les ofrecieron medios para salir. El día 13 de marzo se hizo una notificación con las entidades pertinentes y la semana subsiguiente, durante el tiempo de una semana, todas las entidades del distrito, en una instalación de acá de la localidad conocida como el botoncillo de agua, se hizo toda la oferta social de las diferentes entidades a los diferentes ocupantes. Al día siguiente, el Sistema Informativo de Canal Capital reportó la jornada de información. Secretaría Distrital de Integración Social, la Dirección Local de Educación con Todas Oferta, Secretaría Distrital de la Mujer, todo eso para estas personas. A pesar de eso, hoy las personas desalojadas pidieron ayudas diferentes. Nosotros vivimos acá lo humilde y que queremos una vivienda donde vivir. Pasado el mediodía, sobre las 2 de la tarde, un incendio puso en alerta a los habitantes y a las autoridades. La preocupación era grande, porque los cambuches están construidos con materiales inflamables, como tablas, plástico y cartón.